Un saludo para todas las personas que veáis este vídeo. Somos los chicos y chicas de cuarto B, de educación primaria, del Sampochex en el Disco de San Sebastián. Queremos compartir con vosotros un pequeño secreto, los ingredientes de esta receta para que el año que viene sea un año de felicidad y buenos momentos. ¿Queréis saber cuáles son? Nuestro primer ingrediente será la honestidad. Porque todo el mundo algunas veces se invoca, pero no pasa nada. Hay que ser valiente y reconocer los errores. Estos errores hay que afrontarlos y aprender de ellos. Las personas se enfadan con facilidad por cualquier cosa. Deberíamos de tener más paciencia y algo más de calma. Si algo no tiene solución, ¿para qué seguir dándole vuelta? Y si tiene solución, ¿para qué preocuparse? ¿Alguna vez hemos oído por ahí que compartir es vivir? Y no nos cuesta nada ser generosos. Y ayudar a los demás cuando lo necesiten. Porque seguro que cuando nosotros lo necesitemos nos gustaría que nos ayudaran. ¿Qué sería la vida sin compartirla? Las buenas amistades son un tesoro que tenemos que cuidar muy bien. Y tenemos que intentar ser leales a nuestros amigos. Estar con ellos en los buenos momentos, pero también en los malos. Cada uno de nosotros somos únicos y a la vez iguales. Porque no importa que seas alto o bajo, más claro o más oscurito. Que seas chica, chico, algo delgado o algo gordito. Porque al final todos tenemos el corazón del mismo color. Hola, nosotros somos los chefs. Tenemos los encargados de cocinar con mucho cariño todos estos ingredientes. Lo estamos haciendo forma. Ya tenemos los primeros ingredientes. Honestidad, paciencia, generosidad, amistad, lealtad, igualdad. Todavía necesitamos 5 ingredientes más. ¡Sigamos! Investigaremos, observaremos y analizaremos. No tendremos miedo a preguntar ni a fallar. Nos rodean cientos de cosas interesantes. Y seguro que cada día aprenderemos algo nuevo. Como hemos dicho antes, cada uno de nosotros es único. Por eso nos encontraremos a personas que piensen distinto y tengan opiniones distintas a las nuestras. Son opiniones. Y las opiniones no son ni mejores ni peores. Solamente son diferentes. Porque no se trata de que uno tenga la razón. Tal vez nadie la tenga o tal vez los dos. Se trata de que no todos pensamos igual y que no pasa nada. Nosotros trabajamos en equipo y vemos que funciona. Por eso este ingrediente nunca faltará en nuestra receta. Porque solo irás más rápido. Pero en equipo llegarás más lejos. Siempre te tienes que intentar poner en el lugar de la otra persona. Porque ¿cuántas veces habéis oído eso de que... Nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Intentando comprender lo que les pasa a los demás, siempre será más fácil solucionar los problemas. Es importante que todos los ingredientes que mezclamos en nuestra receta tengan algo en común. Y en este caso el respeto es lo que tienen en común. Nos tenemos que respetar unos a los otros y tratarlos bien junto a uno a otro. Y tenemos que respetar la naturaleza y los animalitos que nos rodean y ven con nosotros. Nos ha tocado a nosotros terminar el menú para el próximo año. Y aquí tenemos el resto de ingredientes que nos faltaban. Unidad, tolerancia, cooperación, empatía y mucho respeto. Según los gustos de cada uno, hay más ingredientes que podríamos añadir a nuestra receta. Pero recuerda que nunca debes añadir ingredientes como el egoísmo, rencor, envidia o el pesimismo. Te estropearían todo. Esperamos que hayáis tomado nota y os animéis así como lo hemos hecho nosotros para probar esta receta. Os aseguramos que está riquísima. Y además es muy buena para la salud. Gracias a ella nos divertiremos, aprenderemos y seremos muy felices en el próximo año 2017. Te apuntas... 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 Te apuntas...